Muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más a mi canal, estamos en un nuevo vídeo de Fortnite chicos, me plaza saludarlos, feliz miércoles para todos Este es un vídeo bastante, bastante importante chicos, porque vamos a estar viendo localizaciones de nuevas armas míticas Cómo obtenerlas, los nuevos voces, cositas que van a ir llegando y todas las estadísticas de las nuevas armas de la temporada número 8 chicos De antemano, decirles a todos que si pueden usar el código COLGAMERYT se los estaré totalmente agradecido chicos, ¿vale? Recordarles que tenemos de momento solo 3 armas míticas y una que está en los archivos que no ha sido activa Pero se espera que a lo largo de la temporada vayan llegando nuevas armas míticas, ¿listo? Así que estemos muy atentos porque les voy a estar hablando de eso al final del vídeo De momento vamos a ir viendo en orden, digamos como a mí me parece que lo tendríamos que ver Y como está en una página, en el link de la descripción les dejo una página web donde pueden apreciar todas estas estadísticas que les voy a compartir en este vídeo, ¿listo? Entonces chicos, vamos a ir rápidamente a la primera ubicación para que ustedes vean dónde pueden conseguir el fusil de asalto de ráfagas de la Doctora Slum, ¿vale? Que creo que es el más pesado ahorita que tenemos, es como la mejor arma que podría haber después de la SCAR Digamos que la SCAR y ellas compiten un poco por estar en ese top 1 Porque es que un fusil de asalto de ráfagas mítico es brutal O sea, en el momento de reventar a alguien puede ser brutal, brutal, brutal Entonces vamos a revisar la ubicación para que ustedes vean Es un poco difícil de obtenerlo Realmente me tomó más de 12 partidas Pero para que ustedes aprecien dónde se encuentra Porque había mucha incredulidad frente a esta arma, chicos Bueno chicos, la localización sería esta al lado de automóviles apelmazados, ¿vale? Chicos, aquí cercano a muelles mugrientos también ¿Qué pasa, chicos? Es supremamente difícil porque está rodeada de dos guardias de la orden Recuerden que la Doctora Slum se multiplica, chicos Pero al lograr eliminarla, como les digo, a mí me tomó demasiado, demasiado tiempo Lograr pillar y porque está cayendo muchísima, muchísima gente a por esta arma, chicos Porque es supremamente buenísima esta arma O sea, en lo particular a mí me encanta Es un arma que tiene una estadística de 39 de daño, como lo están viendo acá, chicos Y obviamente pues 39 cada disparo Pero un disparo, por ejemplo, en el cuerpo, literalmente O sea, en la cabeza mete, creo que el doble, creo que 70 y pico Así que chicos, de dos o tres tiros en la cabeza puedes derribar a una persona Realmente, o sea, es un arma muy top Por eso les digo, es para decirle a la SCAR Pero es que la SCAR es tiro a tiro Mientras que esta, si tú le apuntas la ráfaga en la cabeza Puedes llegarlo a matar supremamente fácil Sin ningún tipo de problema, sin ninguna complicación, ok Entonces chicos, esta la encuentran aquí Obviamente hay que batallar con la Doctora Slum Luego, obviamente, derriba a los guardias Y obviamente, pillar el arma Y tener en cuenta que caen muchísimos jugadores Pero, es un arma muy buena Pero no les aviso que sea fácil de tomar Es un arma complicada, como les digo Me tomo más de 10 partidas poderla tomar ¿Listo? Así que vamos a ver las otras dos armas míticas Que tenemos ya activas en la isla, chicos Bueno chicos, para las siguientes dos armas míticas Nos vamos a dirigir a la zona Digamos que se llama el paralelo Recuerden que esto, ahorita de momento Están desactivadas las anomalías No ha entrado al juego, no ha verificado Si ya las anomalías están activas Hoy en el juego Pero de momento tenemos una zona Que se llama el paralelo En la cual encontramos los monstruos Que trajo los cubos, ¿listo? Pero fuera de eso es una zona que cambia Que no se construye Pero allí encontramos las dos nuevas armas Que se llama Minigun paralela Y fusil paralelo Las encontramos en los cofres En el loot que encontramos en esta zona Solamente en esta zona Se encuentran esas armas ¿Listo? Recuerden que estas armas Son dos armas que al calentarse ¿Vale? Se bonifican Y hacen muchísimo más daño De momento la Minigun hace 21 de daño en el cuerpo Y 38 el fusil de asalto ¿Vale chicos? Lo que tenemos que venir es acá Buscarlas, obviamente Y por eliminar monstruos Nos van a dar ¿Cómo les dijera yo? Bueno, aquí me reventaron las pelotillas Pero lo que tenemos que hacer chicos Prácticamente en esta zona Es conseguir las armas ¿Si? Y eliminar monstruos Al eliminar monstruos Nos va a soltar como una especie de cubitos Los cuales, chicos Obviamente los vamos a utilizar Para mejorar estas armas Al mejorar estas armas Chicos ¿Qué sucede? Sucede Que vamos a irlas subiendo de rareza Dependiendo de la rareza que la tengamos Nos va a pedir Más cristales sombríos Para mejorarla ¿Vale? La última etapa Que sería ya de legendaria A mítica Nos pide 50 cristales Así que hay que estar bastante tiempo Aquí en esta zona Les recomiendo esto En solitario Es muy hardcore Es muy hardcore Porque cae muchísima gente Y que tú te dediques a matar monstruos Es muy difícil Esto se consigue más fácil De pronto En combate por equipos Perdón En combate por equipos No está disponible Esto se consigue mucho más fácil En escuadrón En tríos Por ejemplo Que vayas con amigos Que tus amigos te ayuden A eliminar monstruos Y luego te den los estos Y tú quieres llevar las armas míticas Te den obviamente Los cristales sombríos Pero si tú vas obviamente Solo Es muy complicado Porque yo lo intenté varias veces Y varias veces me quiliaron ¿Vale? De momento Estas son las tres armas míticas Que están en la isla Pero también se habla Una que es el dispara El lanzador Que dispara granadas de choque Que se llama el lanzador Antes que lo tuvimos En la temporada número 3 Que te lo daba Kit ¿Vale? Y recuerden que ese Se lo daba Kit Por eliminarlo Y él daba una escopeta De carga mítica Y daba el lanzador En lanzador Que es obviamente Como para moverse Mucho más rápido Ese todavía está Encriptado No se ha desvelado Cuando va a salir Pero vamos a estar muy atentos A ver cuando es La fecha de salida De esta arma también Que podría ser mítica ¿Listo? De momento se habla De esas cuatro armas míticas Pero ya les voy a hablar Acerca más de otras armas Que podrían llegar Pero conforme vaya avanzando La temporada ¿Vale? Bueno chicos En esta parte del video Vamos a hablar de las armas Que se quedaron Y armas que se fueron ¿Vale? De momento Las armas que se quedaron La única que quedó Fue el cañón de riel El cual lo podemos conseguir En cofres de la orden En diferentes localizaciones Que quedaron de la orden ¿Vale? En donde encontramos Guardias de la hoy Allí podremos Digamos que si eliminamos A los guardias O hay cofres de la hoy Podemos encontrar El cañón de riel Aunque también Chipansky Que se encuentra arriba De la torre meteorológica En la nieve Nos vende Este fusil Creo que por 300 de oro Si no me equivoco Entonces chicos Ahí nos vende Obviamente Ese cañón de riel Para aquellos que les guste Aquellos que lo disfruten A mi en lo particular Me gusta mucho Y pues a veces Me he metido Soberos fracasos Y he matado Muchísima gente Y con este Y este pues Se quedó A petición De las personas Muchos querían La pistola De rayos de quimera Pero pues ustedes Saben que los alienígenas Fueron derribados Y pues todo este armamento Como que quedó Como ya En el fondo del mar O desaparecido ¿No? También lo más importante Chicos Es que la escopeta táctica Para aquellos amantes De la escopeta táctica Fue enviada A la bóveda ¿Vale? En esta temporada No tendremos la escopeta táctica De momento Aún no se sabe Pues si saldrá Más adelante Aunque por ahí Se especula mucho Que podríamos tener La escopeta de combate Más adelante En la temporada ¿Listo? Ustedes saben que esa escopeta Es una escopeta De cañón largo La cual tiene mucho alcance Pero aún no hay nada confirmado Acerca de esa escopeta ¿Ok? Chicos Por ahí se habla De que más adelante En la temporada Y como se decían Las notas del parche Tendremos obviamente Votaciones Para ver Que armas salen De la bóveda Y que queremos Nosotros tener En el mapa ¿Listo? Pero eso Vamos a irlo viendo Más adelante ¿Ok? Y lo que salió De la cámara Fue Digamos que Ustedes saben Que casi siempre Tenemos tres escopetas En el mapa En la temporada pasada Teníamos la escopeta Pam La táctica Y la escopeta De palanca Esta temporada Casi en el luz del suelo Lo que más encontramos La escopeta de palanca La Pam En menos Casualidad Y la que Digamos que es como La más chetada Por decirlo así Que requiere fabricación En la escopeta de carga ¿Vale? En lo particular Disfruto más la escopeta de carga Me gusta muchísimo a mí Así que pues chicos Vamos a ver Cómo nos va con esta temporada Con este cambio Que le hicieron a las escopetas Porque fue lo que más Cambió un poco Y redujeron algunas armas Por ejemplo Todas las armas de los aliens Desaparecieron Lo que fue el mimetizador El agarratrón La pistolita esta De que emitía el rayo La bolita esa Que parecía como el punto cero Que no recuerdo ahorita Creo que se llamaba cañón de plasma Bueno, etcétera Todo este tipo de armas Fueron Digamos que guardadas O no sabemos Si volverán a salir Bueno Entonces vamos a pasar Con la última parte del vídeo Donde vamos a ver Un pequeño resumen De todas las estadísticas De todas las armas Como les dije Abajo en la descripción Les dejo un enlace Donde pueden ir a verificar Todo esto Porque esto no es Que uno lo haya extraído De otro creador de contenido De otro lado Sino abajo Es una página En la cual nos publica Todas las estadísticas De todas las armas Cada temporada ¿Listo? Entonces así ustedes Pueden tenerlo mucho más claro ¿Ok? Bueno, en el primer caso Chicos Vamos a empezar En las armas normalitas Tenemos las pistolas Las cuales Hay disponibles Las siguientes pistolas Tenemos la pistola Como un poco común Rara, épica y legendaria Ahí tienen sus estadísticas Estas estadísticas No son tomadas Obviamente aleatoriamente Sino estas son tomadas Obviamente del juego ¿Listo? Entonces aquí lo tienen Su cadencia Todas tienen la misma cadencia Tamaño del cargador 16 Lo que hacen es Un poquito más de daño Cada una Y obviamente El tiempo de recarga Se reduce En cuanto obviamente Avanza la rareza Estas son las pistolas Que hemos tenido siempre Y que creo que Seguiremos teniendo Más adelante Aparte pues del cañón de mano Pistolas dobles La pistola silenciada Etcétera Etcétera ¿Listo? Por otro lado chicos Tenemos los subfusiles Actualmente hay disponibles Los siguientes subfusiles Tenemos el subfusil Que es el que ya Prácticamente todo el mundo utiliza Que es Está en rareza común Poco común Raro, épico y legendario Pero Ustedes saben que con tornillos Chicos Fabricamos el subfusil De fuego rápido Que es el chiquitico Que dispara un poquito más rápido Se consume las balas Más rápido Pero Obviamente Tiene mucho menos cargador Que el otro Pero chicos Realmente tienen más daño Yo a veces disfruto de su fusil Otras veces pues el otro Eso depende de gustillos Como ustedes Lo quieran obviamente utilizar ¿Ok? Eso lo encontramos En rareza común Poco común Raro, épico y legendario También ¿Ok? Tenemos las escopetas Que fue el cambio que yo les dije Ya tenemos es La escopeta de corredera Que sería la PAM Escopeta de acción de palanca Y la escopeta de carga ¿Listo? Recuerden que la escopeta de corredera Se encuentra en el loot del suelo A veces algunos NPCs Venden escopeta de corredera Morada O escopeta de corredera Legendaria Entonces para que eso Lo tengan en cuenta También por oro Creo que por 250 Por 150 Pueden llegar a obtener Ese tipo Dos tipos de rareza ¿Listo? Para aquellos que les gusta Personalmente muchísimo La spaz Recuerden que la de palanca La encontramos también en el suelo Loot del suelo Cofres Cofres legendarios Etcétera ¿Listo? Y la escopeta de carga Solo se consigue chicos Obviamente pues si eliminas Alguien que la lleve O también por fabricación Se fabrica con cualquiera De las dos escopetas anteriores Se fabrican con tornillos ¿Listo? Vas a la pestaña de fabricación Y la fabricas en tu mano ¿Listo? No hay problema Fusiles de asalto Aquí también digamos Que tuvimos como un pequeño cambio Porque introdujeron Un fusil de asalto Que para mí es uno de los mejores Tenemos el fusil de asalto Que sería la M4 Que la tenemos en las mismas En las mismas rarezas Lo que sería común Un poco común raro Hasta ahí sería M4 Y ahí se convierte en Scar Que sería épico y legendario ¿Listo? Y aquí lo más importante Que tenemos el fusil de asalto De ráfaga En el cual nos metieron Obviamente Es como un poco común Raro, épico y legendario Que ya lo teníamos Pero nos introdujeron también El mítico Que ya les dije Que lo pueden obtener Donde la doctora Slow ¿Listo? También tenemos el fusil De asalto silenciado ¿Vale? Que ustedes saben chicos Que este está a partir De la rareza rara Rara, épica y legendaria Este no lo tenemos Ni en común Ni en poco común Es decir Ni gris ni verde Lo tenemos solamente azul Entonces Si tú llevas un fusil De asalto verde Con tornillos No se te habilita La función de fabricar Un fusil de asalto silenciado Que es una escar silenciada Pero si tienes un fusil azul Si se te permite Porque a partir de esa rareza Se puede fabricar Ese fusil de asalto Recuerden que todas las armas Se pueden mejorar En los bancos de mejora Así que También les recomiendo Tener bastante orito Por si quieren mejorar Algún tipo de arma Todas estas rarezas Como les digo Todas estas armas Los fusiles de asalto Se encuentran en rareza Poco común Hasta legendaria Solamente el fusil de asalto De ráfaga Se encuentra en mítico Y el fusil paralelo Se encuentra en mítico ¿Listo? Que lo Digamos que el de la doctora Sloan Es eliminando a la doctora Sloan Pero el paralelo Es eliminando monstruos Hasta conseguir Los stock necesarios De los cristales sombrillos Para poder Transformar esas armas A rareza superior ¿Listo? Fusil de tirador O francotiradores Chicos Tenemos el fusil Fusil de tirador De ese rojo Lo tenemos en común Y poco común Chicos ¿Vale? Creo que estos fusiles Casi en partidas normales No salen Estos están activos Pero solamente creo que Para combate por equipos Porque estos creo que No están muy activos En el Battle Royale No lo he confirmado Pero bueno Creo que ustedes Me lo pueden confirmar Tenemos el fusilador De tirador automático Que es este fusil Que dispara Supremamente rápido Que parece común Utiliza balas De rifle de salto Pero dispara Supremamente Rapidísimo Chicos ¿Vale? Yo lo disfruto muchísimo Lo tenemos en rareza rara Épica Y legendaria ¿Vale? No tenemos ni verde Ni gris ¿Listo? Entonces para que solo tengan en cuenta Y tienen el tamaño cargador Daño Todo eso Para que ustedes lo disfruten Y tenemos por último El cañón de riel Que está a partir De rareza rara Épica Y legendaria ¿Vale? Esto también lo encontramos En cofres de la hoy Como les dije Nos lo venden personajes Etcétera 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 Estos son como los tres fusiles De precisión Que tenemos esta temporada ¿Ok? Armas explosivas Y lanzadores Chicos Tenemos el lanzacohetes ¿Vale? El lanzacohetes Lo seguimos teniendo En la misma rareza Lo que sería Épico y legendario Que lo encontramos En botín de suelo Al eliminar algún jugador Que lo tenga O también lo encontramos En entregas de suministros Que es casi siempre Donde obtenemos el lanzacohetes ¿Listo? Tenemos el scanner De reconocimiento Que el scanner De reconocimiento Nos lo da La doctora Sloan O algún guardia De la hoy Que esté cerca De la doctora Sloan ¿Vale? ¿Por qué? Porque ellos tienen Como las mejores armas De momento Así que el scanner Sigue estando disponible Pero en menor Capacidad de encuentro Para encontrarlo En la isla ¿Listo? Y tenemos el lanzahondas Legendario Que de momento Es el lanzahondas Como les digo Está desactivado No se ha activado En la isla Ya veremos Si en alguna actualización O más adelante Se activa Durante la temporada Ametrallador a ligeras O minigun ¿Vale? En este caso Tenemos la minigun Que sería la minigun Paralela Que yo les decía Que se obtiene En la zona paralela Donde tenemos Como un poco común Rara épica Legendaria Y mítica ¿Vale? Chicos Estas se mejoran A través de los cristales Que nos arrojan Los monstruos ¿Ok? Tenemos armas arrojadizas Tenemos la granada Que creo que es Muy top la granada El tarro luminiscente Que sería el tarro De luciérnagas Y tenemos el bidón De gasolina Que creo que pues Es como el que menos Utiliza las personas Creo que lo que más Se utiliza de arrojadizos Es la granada Y en segundo caso El tarro luminiscente Tenemos trampa Chicos En este punto Quiero hacer una pausa De momento Chicos Creo que esta trampa No está activa No sé si alguno Ya la hayan encontrado Creo que no Porque yo he jugado bastante Y no la he encontrado Es un revestimiento reforzado Es como una pared de metal Supremamente fuerte Que dice Que transforma Cualquier pieza de construcción En una barrera reforzada Aquí tiene una pequeña imagen Donde se ve Cómo va a funcionar Esta trampa O cómo se vería Digamos la estructura Creo que Literal Si se pone esto En una estructura Creo que ya no se puede romper Esa pared Creería yo ¿No? Chicos Y creo que nos da Cómo más tiempo de curación Cómo más tiempo de aguante Vamos a ver Cuando esté disponible Porque como les digo No les puedo confirmar Si ya está en el juego Pero creo que no Creo que de momento no Chicos Y por último Tenemos las armas exóticas Que tenemos En este punto De la temporada ¿Vale? Tenemos tres armas exóticas La primera El aliento de dragón Que es el francotirador Este que Al dispararlo Pues obviamente Hace daño Pero también quema Todas las estructuras Que tenemos alrededor Que lo tuvimos en la temporada Número 5 Que no lo vendía Algunos NPCs No me acuerdo ya en el momento Quién Pero es el aliento de dragón Que lo encontramos En Ciudad de la Calavera ¿Listo chicos? Con el NPC que tenemos En Ciudad de la Calavera Que se llama Parada en Boxes Nos vende Este aliento de dragón ¿Listo? Tenemos también En cañón de salpicón Que es el lanzacohetes de sorbete O el lanzavendas de sorbete Que lo encontramos También por oro Lo encontramos Donde salchicho ¿Vale? Que lo tenemos aquí Más o menos En esta ubicación Chicos ¿Vale? Para que lo tengan Pues por ahí presente Y de última Tenemos el rastreador de sombras Que es la pistola Esta chiquitica silenciada La cual nos marca Los personajes Por un breve tiempo En el mapa ¿Listo? Y también por oro La podemos conseguir Aquí donde crepúsculo Entonces chicos Estas son todas las armas Que tenemos Exóticas Armas míticas Todas las rarezas Que tenemos esta temporada Chicos De momento No hay más armas Como les digo Puedo esperar más actualizaciones Más cosas De momento no hay más voces Solamente tenemos La doctora Sloan Pero se habla chicos De que va a llegar Posiblemente Naruto A la isla Y vamos a tener obviamente Los kunais explosivos de él Pero pues yo Si me desilusioné un poco Porque yo pensé Que Naruto iba a llegar A través del pase Pero bueno Vamos a ver como llega De momento no hay nada Confirmado frente a él Así que hay que esperar Y también como ustedes vieron En el trailer Podría llegar obviamente El arma exótica De Carnage ¿Por qué? Porque como ven aquí En el trailer tenemos Obviamente como algo Parecido a lo de Venom Pero obviamente ya de Carnage Pero esto es obviamente Mucho más adelante En la temporada Entonces chicos Espero les haya servido Este video Les sirva como para entender Un poco donde ir Si quieren obtener esta arma Como aquella Etcétera Que armas tenemos Que cambios tuvimos Etcétera No olviden compartir Dejar su like Y obviamente comentar Algo positivo Por el momento me despido Chicos Un abrazo Feliz miércoles para todos Y nos vemos en el próximo video Chao 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 Chao